Mateo tiene 7 años y tiene una encefalopatía crónica no evolutiva. Él hace un tratamiento en el centro de Padua, que es la parte educativa y la parte de rehabilitación. Hace kinesiología, fono y teó. Bueno, el tema nuestro es el arreglo de la calle, que necesitamos que nos arreglen la calle por el tema de los autos que vienen a buscarnos, el remis o la ambulancia cuando viene a buscarnos para ir a los médicos. Es el tema más urgente nuestro, para poder salir con él y bueno, cada vez que llueve se inunda. Bueno, eso. Él va todos los días allá hasta Padua y los vienen a buscar hasta tu casa. Sí, sí, él va todos los días, de lunes a viernes, va a cuatro horas, es el remis que nos provee la obra social, donde él también va por la obra social, son temas salud, medicación, todo eso estamos cubiertos. Así que no, es el tema del arreglo de la calle. Ya hace más como un año que presentamos un expediente y bueno, estamos ahí a ver si nos solucionan ese tema. Para poder salir y no solo para él, sino para todos los vecinos también. Hay un recorrido del colectivo que mucha gente se toma. En sí es para todos, es la comida para todos. Acá, que a todo el mundo le debe pasar cuando se inunda la casa, que hemos tirado los muebles, porque digamos, porque con Mateo no podemos tener nada que traiga infección, algo, porque él es típico de agarrar cualquier enfermedad que haya. Entonces estamos continuamente tirando, digamos, lavandina, pero digamos, ya arreglando el sistema de la calle, como hablaba con Mari y todas esas cosas, ya está, listo, el problema, ya después la casa se arreglará después de otra forma. Pero nosotros la desesperación es la calle, más para cuando vienen los muchachos que tienen que entrar. Y la obra social que tengo yo, digamos, SECAR, que los muchachos de SECAR son muy guapos y se mandan igual. Tan solo pensar que tengo a mi hijo así, ellos vienen. No importa si le entra agua dentro del auto, y eso hay que decirlo. Porque eso... Es muy valorable. Claro, para mí es una gran cosa lo que hacen ellos, que metes en el barro, en el agua, todo eso. Aparte, las inundaciones siempre traen infecciones, enfermedades, y él tiene predisposición a enfermarse más fácil. Él es típico, un nene así es típico que agarre todo. Pero bueno, esperemos que el arregle en las calles, con eso nos beneficiamos todos, no solamente yo y mi hijo, o nosotros, pero nos beneficiamos todos, que es lo que precisamos, que todos andemos bien. El día a día, él va, entra a una y diez en el centro terapéutico y sale cuatro y media. Yo lo vienen a buscar, yo lo espero a él. Bueno, los días que, por ejemplo, él hoy no va porque tenemos que ir a un médico. Pero, por lo general, son todos los días. Vamos, es el día a día de él. El centro terapéutico, o los médicos, o el día que yo tengo que hacer trámite, él tampoco va y así. Pero, sí, es el día a día, todos los días, es constancia, porque bueno, en sí él avanzó muchísimo. Muchísimo, muchísimo, desde que empezó, ¿no? Él hace ya tres años que está en ese centro y lo llevan muy bien, la atención es muy buena. Así que, bueno. Y desde el municipio, ¿en algún momento tuvieron alguna respuesta? ¿Bajó alguien? ¿Les dijo algo? Sí, ahora. Ahora vino la... No sé cómo se llama la señora. La señora Graciela Gullián. Bueno. Ahora dijo que iban a hacer la calle, que iban a entubar, que iban a venir un ingeniero, no sé qué. Y bueno. No, tenemos un expediente nada más que presentamos nosotros. Pero después no, fue todo... ¿Fue todo de palabra? No, ahora no. Claro, la primera sí me hicieron firmar, pero después ya no. Después los otros, no, ya quedó todo ahí. Es solo una promesa de palabra, entonces, por ahora. Sí. Y por ahora sí, vamos a ver qué pasa más adelante. Esperemos que con esto se solucione la calle para beneficio de todo. Vecino, para el colectivo, porque el colectivo viene bien, para que pase la gente, porque se hace el barro. Todas las cosas que pueda beneficiar es todo para nosotros.